pues está muy bien pues sí que se nota la diferencia ¿vos doblaste para algún lado vos? ¿doblaste para la derecha? ¿cuando llegaste acá al final? ¿te voy a alcanzar? ajá, bueno a ver si te encuentro ah bueno joder la moto está de puta madre joder como se pone joder 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 joder